hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a solucionar o reparar el error de cuando intentamos este enviar por ejemplo un archivo a nuestro memoria usb y nos arroja el error 0 x 800 700 45 de si así como lo están escuchando es muy fácil y sencillo solucionar este tipo de error que debemos hacer vamos acá inicio reiniciamos nuestra computadora ok y cuando esté comenzando a reiniciar se van a empezar a presionar muchas veces la tecla f8 ok presionan f8 varias veces hasta que le aparezcan una serie de opciones como las que estamos viendo acá en pantalla vamos a seleccionar a proceder a seleccionar la opción que dice modo seguro ok modo seguro solamente esa le damos en modo seguro y luego de ellos nos va a aparecer una serie de opciones como las que estamos si una serie de palabras o letras y dígitos como estamos viendo acá en pantalla de allí luego de terminar de cargar todos estos archivos este se va a iniciar nuestra computadora veremos que cuando se inicia la computadora este windows va a aparecer como windows clásico un windows antiguo pero es porque hemos iniciado en modo seguro ok que debemos hacer es fácil y sencillo vamos acá a inicio ok en inicio escribimos la palabra ms conflict ms conflict termina con g le damos enter y se nos va a abrir una ventana como la que veremos en este momento ok a ustedes le va a aparecer así como inicio normal nosotros vamos a proceder a seleccionar inicio selectivo ok seleccionamos esta opción que dice inicio selectivo luego vamos acá donde dice inicio de windows y esto vamos a tachar todas a quitarle la opción a todas aquellas aplicaciones que deseamos que no se ejecuten cuando arranque el windows de allí le vamos a aplicar y luego le damos en aceptar cuando le demos en aceptar le vamos a dar en reiniciar y se va a reiniciar nuestra computadora y veremos que el problema se ha solucionado correctamente bueno amigos espero que les sirva de mucho yo sé que si no olviden darle me gusta por favor eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo vídeos tutoriales este comenten lo así sea algo bueno algo malo no importa pero lo importante es que comenten así que me despido ustedes no olviden suscribirse hasta luego